Haces todo bien, te sientas, respiras hondo, te relajas, pero miras a la pantalla del tensiómetro y el número no baja. Que si 145, que si 150. Y te preguntas, ¿pero qué pasa aquí si yo ya no estoy nervioso? Pues exacto, ese es el punto al que quería llegar. Si ya has apagado la ansiedad, como ya comentamos en el vídeo anterior, pero la presión sigue alta, significa que el problema ya no es nerviosismo o tu ansiedad. ¿El problema cuál es? Son las tuberías. Si la presión sigue alta, aunque estés en calma, es probable que tengas rigidez arterial. Tus arterias han vuelto como mangueras viejas que han perdido su capacidad para estirarse, han perdido su elasticidad. Y esa rigidez no la vas a solucionar solo respirando profundamente. Has de trabajarla a medio plazo con hábitos y con la bioquímica normal, natural de tu cuerpo. Por eso en los próximos minutos te voy a dar tres ingredientes exactos que seguramente te faltan y que actúan como suavizantes fisiológicos para devolver esa elasticidad a tus arterias. Y aquí viene el error que cometen 90% de la gente cuando intenta arreglar esto de la presión arterial alta. Todo el mundo te empieza a decir que deja la sal, la sal es el veneno. Y es verdad que el exceso de sodio o de sal es malo y que hay que limitar la sal, sobre todo si eres hipertenso. Eso es cierto, está claro. Pero, pero quitar la sal es solo la mitad de la historia. Tu cuerpo tiene una bomba de achique natural. Es la bomba de sodio-potasio. Imagínatela como una puerta giratoria en tus células. Para que el sodio, que es el que retiene agua e hincha la manguera, salga del cuerpo, necesita que entre potasio dentro. Digamos que es un intercambio obligatorio. Simplificando que si no entra potasio no sale el sodio. ¿Vale? El problema moderno no es solo que comamos mucha sal, que sí que lo es. Es que además comemos poquísimo potasio. ¿Y cuál es el resultado? Que la puerta giratoria se atasca. La bomba sodio-potasio. El sodio se queda dentro, la tubería se hincha y la presión arterial sube. Así que la pregunta del millón en este caso no es cuánta sal tengo que quitar. Sino que además, ¿dónde está el potasio que me falta para desatascar la puerta? ¿Cuál es el ingrediente número uno? El encargado de sacar la sal de tu cuerpo. El potasio, que ya lo acabamos de comentar. Y aquí tengo que pedirte que borres una imagen de tu cabeza. Si digo potasio, seguro que tu cerebro grita plátano. Bien, pues el marketing nos ha engañado un poco. El plátano, por supuesto, está bien, no es malo, a mí me gusta mucho, pero digamos que es la versión infantil del potasio. Tiene un poquito de azúcar de más a veces y solo aporta unos 350 miligramos de potasio. Es decir, que si quieres limpiar arterias de adultos necesitas de los pesos pesados. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, para igualar la potencia de un solo aguacate tendrías que comerte casi tres plátanos. El aguacate o el abocado es el rey, que tiene cerca de mil miligramos de potasio por pieza. ¿Que no te gusta el aguacate? Pues tienes el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pues son las hojas verdes oscuras. Como por ejemplo las espinacas, acelgas, la rúcula. Te las puedes imaginar como si fueran esponjas que absorben el sodio para así expulsarlo. Y aquí va la regla del fontanero. Nunca comas carbohidratos blancos como arroz, pasta o pan sin acompañarlos de algo de verde oscuro, algo verde oscuro o aguacate. ¿Y por qué? Porque cuando comes harinas refinadas solas, el cuerpo produce un pico rápido de insulina. Esto ya lo sabemos. Pero la insulina hace algo que poca gente sabe, que le da una orden directa y estricta a tus riñones, que es retener la sal. No la dejéis salir. Es decir, que literalmente la insulina cierra la puerta de salida del sodio y te hinchas. Pero si le pones algo verde al lado, consigues dos cosas. La fibra frena ese pico de insulina. Y así el riñón no recibe esta orden tan directa de retener la sal. Y el potasio ayuda a empujarla hacia afuera. Al hacer esto, lo que haces es activar esa puerta giratoria de la que hablábamos antes. Lo que estás haciendo es obligar al sodio a salir y evitas que se retenga líquido y le quitas presión a la manguera desde dentro. Después, un aviso vital, que esto es importante respecto al potasio. Si tienes insuficiencia renal diagnosticada, ignora este consejo. Y lo que has de hacer es consultar a tu médico. Porque en este caso el potasio se puede acumular demasiado y esto es peligroso. Puede ser bastante peligroso. Ahora bien, si tus riñones funcionan correctamente, pues adelante. ¿Cuál es el ingrediente número 2? Para entender esto tienes que mirar mi mano. La mayoría piensa que sus arterias son tuberías de plástico rígido, como las de una pared. Esto es un error. Tus arterias están vivas. Están recubiertas de una capa muscular que se contrae y se relaja miles de veces al día. El problema es que sin el combustible adecuado, esta capa muscular entra en lo que yo llamo un calambre silencioso. Vive o viven estas arterias, estas paredes de las arterias en una tensión permanente. Como precisamente este puño cerrado que está apretado. Pues ellas están apretadas. Y cuando la tubería se estrecha, la presión se dispara. ¿Quién es el encargado de abrir este puño? El magnesio. El magnesio actúa como un modulador natural del calcio. En idioma fontanero. Sería el encargado de dar la orden química de descanso a la pared arterial. Le dice al músculo, suelta, relájate y se va abriendo, se va dilatando. ¿Y dónde encontramos este relajante natural? Pues aquí tienes tres salvavidas que contienen este magnesio. Primero, las semillas de calabaza. Son probablemente la fuente más concentrada y fácil de consumir. Un puñado a media tarde. Esto es medicina preventiva. Yo las consumo todos los días. En segundo lugar, las almendras. Que este es el snack perfecto para el corazón. Y en tercer lugar, el chocolate negro con más de un 85%. El cacao es un vasodilatador potente. Pero cuidado que tiene que ser muy bajo en azúcar. Recuerda la física básica. Si el magnesio relaja el músculo y la tubería se ensancha a mayor diámetro, menor presión. Esto es matemático. ¿Cómo hacemos que la arteria se abra de verdad para que la sangre fluya sin resistencia? Pues necesitamos el ingrediente número 3, que es un gas. Sorpresa, un gas. Tu cuerpo fabrica un gas mágico, por decirlo de alguna manera, que se llama óxido nítrico y su función es vital. ¿Cuál es esta función? Dilata las paredes de tus arterias para que... Convertirlas de un camino estrecho a una autopista ancha. Lo interesante es que este es el mismo principio fisiológico que se intenta replicar con muchos fármacos que se utilizan de urgencia. Pero nosotros lo que vamos a hacer es estimularlo de una forma más suave, pero en la cocina. ¿Cuál es el campeón indiscutible? Pues la remolacha, el betabel. Y aquí es donde la ciencia sorprende. Porque los estudios muestran que consumir nitratos naturales puede bajar la presión sistólica varios puntos en cuestión de horas. No en semanas. Horas. Porque el efecto mecánico este de la dilatación es rápido. Pero bueno, ahora no te asustes. Que no necesitas beber litros de zumo ni montar un laboratorio para sacar extractos de remolacha. O sea, los estudios usan concentrados, sí que es verdad, pero en la vida real esto es más simple. Simplemente raya una remolacha cruda en tu ensalada o la asas al horno y con eso pues ya estás enviando la señal química de apertura a tus arterias. Me dirás, pero es que yo odio la remolacha. Pues no pasa nada. Tienes el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pues la rúcula. Esta es una bomba de nitratos. Es un buen puñado en la cena, hace el mismo trabajo. En idioma de fontanero. Al comer esto lo que haces es generar el gas, la tubería se expande de una forma activa y la presión deja de golpear las paredes y va bajando. En definitiva, que el sistema deja de luchar contra sí mismo. El plan práctico de la alimentación. No quiero que te agobies con dietas complejas. Lo único que quiero es que esta semana apliques estas tres reglas del fontanero. Haz una captura de pantalla ahora para así no olvidarlo. En primer lugar, la regla del acompañante, el potasio. Nunca comas blanco, pan, arroz, pasta sin poner al lado algo que sea verde oscuro o medio aguacate. Así neutralizas el sodio en cada comida. En segundo lugar, el snack antitensión, el magnesio. A media tarde, cuando tengas hambre o te entre hambre, pues olvida las galletas y lo que puedes hacer es comer un puñado de semillas de calabaza o de almendras y así lo que estarás haciendo es relajar la pared muscular de tus arterias mientras estás merendando. En tercer lugar, la tena dilatadora. Los nitratos. Añade un poco de remolacha rallada o de rúcula a tu cena. Mientras duermes, lo que pasará es que el óxido nítrico del que hemos hablado trabajará para mantener la tubería abierta. Esto no es ponerse a dieta, simplemente es ingeniería interna. Ahora bien, voy a ser brutalmente honesto contigo. Si aplicas el protocolo del primer vídeo y sumas esta dieta del fontanero, la mayoría va a mejorar. Pero hay casos donde la tubería lleva años rígidas o la genética manda y la dieta no basta. Y aquí es donde muchos cometen un error que es peligroso. ¿Qué error? Pues negarse a tomar la medicación por chulería, por orgullo o por miedo. Escucha bien. Que el fontanero llame al químico no es un fracaso. Puede ser lo normal. Tomar una pastilla no significa que hayas perdido. Significa que eres lo bastante inteligente para usar una herramienta que te compra el tiempo necesario. Tiempo necesario para que estos hábitos funcionen sin que antes te dé un infarto. Pero claro, me dirás, me preocupan los efectos secundarios. ¿Me va a dañar esto el riñón? ¿Estas medicaciones afectarán a mi vida íntima? ¿Tendré que tomar medicación para siempre? Pues en el siguiente vídeo analizo las familias de fármacos sin ningún filtro. ¿Cuáles protegen de verdad? ¿Y cuáles tienen letra pequeña? Si quieres perder el miedo y entender lo que te tomas, tienes que ver este vídeo de aquí. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.